Verás, Hanna, no dejo de darle vueltas a cómo proceder. Si te digo la verdad, no sé qué pasos debo seguir. Ya, no pretendía presionarle, disculpe la pregunta. No, Hanna, no tienes que disculparte. De hecho, entiendo perfectamente tu preocupación y... ¿Tu suspicacia? ¿Mi suspicacia? ¿Sí? Hanna, reconozco que es inquietante haber encontrado el abanico de mi madre en la cabaña de esa mujer, Ramona. Como te decía, reconozco que es inquietante, pero eso solo demuestra que mi madre estuvo allí. No que tenga nada que ver con su desaparición ni que le hiciese ninguna clase de daño. Como usted bien dice, demuestra que su madre estuvo ahí. Y entiendo que ya tendrá alguna explicación de por qué desapareció. Sí, es lo más probable. Está bien, Hanna. Sí, tengo un auténtico galimatías en la cabeza y no tengo nada claro qué hacer. Pues si me lo permite, yo podría sugerirle algo. Por favor, soy todo oídos. Entiendo que usted no quiere ir a la Guardia Civil porque eso comprometería a su madre. Eso es lo último que deseo, te lo aseguro. Pero también tiene que entender que tiene que hacer algo. No se puede quedar de brazos cruzados sabiendo lo que sabe. Porque la vida de una buena mujer está en juego. Está bien, ¿qué propones? Propongo... Que hable con su madre. ¿Que hable con mi madre? Sí. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Que una de nuestras doncellas tiene pruebas de su posible implicación en un secuestro? No, pretendo que mienta un poco. Que se invente que desobedeció sus órdenes de ir a buscar a la Ramona. Y ya de paso le dice que ha estado en la cabaña y que ha encontrado el abanico. En función a cómo reaccione, usted que es sensible, podrá ver si está implicada o no. Lo más probable es que monte en cólera. Y conociendo lo que conozco a mi madre... Lo más seguro es que no se quede callada. Precisamente por eso quiero que hable con ella. Está bien. Lo haré. Pero solo porque tú me lo pides. No lo haga porque yo se lo pido. Hágalo por Ramona. O por lo menos porque es lo que le parece justo, si es así. Pero no lo haga por mí. O por lo menos porque lo hable con ella. No. Lo haré. O por lo menos por lo menos para los huevos. No. 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 Gracias por ver el video.